Hola amigos como estan? El dia de hoy les traigo un pack de fotos y en este caso es de Emma Watson, obviamente. Bueno, para abrirlo vamos a dar clic derecho sobre el archivo y ejecutar como administrador. Después aparecerá este anuncio y ustedes darán en examinar y escogerán una carpeta de salida o de destino. Después darán acá en extraer y pondrán mi nombre de usuario en letras minúsculas. Después abrirán acá la carpeta que se les traiga y vendrán 4 carpetas. Unas son imágenes, otras png, otras que son wallpapers. Y bueno, empecemos rápidamente con las de las imágenes que son un total de 208 fotos. Y son un montón y la ventaja es que tienen una resolución muy muy grande. Entonces pueden usarse para photoshop o edición de video o únicamente de colección. Bueno, como pueden ver son un centenar. Hay imágenes pequeñas como esta. Pero la verdad acá son bastantes. Y sería todo para las imágenes. Ahora png, que son un total de 42 fotos. Muy buena. Y estas son todas, ahora wallpapers. Bueno, son todas estas. Y son un total de 48 fotos. Y la verdad están muy padres los wallpapers también. Y espero que les haya gustado también este pack. Y hasta acá es la ultima foto. Chao. Chao.